¡Manténganse a distancia! ¡Sigue vivo! ¡Disparen! ¡Manténganse a distancia! ¡Manténganse a distancia! ¡Manténganse a distancia! ¡Sabe que vamos de aquí! ¡Huggard! Está inconsciente, pero está bien. Vamos a subirle al coche. ¡Corre más, maldita sea! ¡Corre! ¡Pesa moto! ¡Una el acelerador! ¡Nos está alcanzando! ¡Corre! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, rápido! ¡Bombarderos, disparen al robot! ¡Ya! ¡Ahora, maldita sea! ¡Ahora! ¡Nada puede parar esa cosa! ¡Lo hemos alcanzado con todo lo que tenemos! No con todo, general. ¡La bomba! El Nautilus está equipado con armamento nuclear y no está lejos. ¡Me asusta, Mansley! ¡Quiere que nos bombardemos a nosotros mismos para matarlo! General, el gigante parece seguir todo lo que le ataca. Podemos arrastrarlo lejos de la ciudad y después destruirlo. ¡Llame al Nautilus! ¡Dígales que apunten al robot y esperen mis órdenes! ¡Aquí en Nautilus! ¿Cuál es la posición actual del robot? ¡Seis siete punto siete uno nueve dos grados oeste! ¡Cuatro cuatro punto cinco cero uno siete siete grados norte! ¡Localizado! ¡Oh, hijo mío, lo siento! ¡Para el coche! ¡Dios mío, cielo! ¡Estás bien! ¡Da la vuelta! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Estás loco, chico! ¡Tienes suerte de seguir vivo! ¡Te llevaremos al hospital! ¡Eh! 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 ¡Todos fuera del coche! ¡Tenemos que evacuar! ¿Qué está hablando? ¡Tenemos que llevar a este chico al hospital! ¡¿Qué chico?! ¡Hogar! ¡Hogar! ¡Hogar, no! ¡Eh! ¡No! ¡Para! ¡Eh! ¡No! Aquí el general Rogar, listos para atacar y prepare la retirada, posición de repliegue! ¡No! ¡No! ¡No paren! ¡Mi hijo está ahí! ¡No! ¡Espera! ¡Soy yo, Hogar! ¿Recuerdas? ¡Es malo matar! ¡Las armas matan! ¡Y tú no tienes que ser un arma! ¡Tú eres! ¡Eres lo que eliges ser! ¡Tú eliges! ¡Elige! ¡Oh, God! ¡Tranquilo! 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 ¡Tengo que demostrarles que eres bueno! ¡Nautilus a Rogan! ¡Misil armado y listo! ¡Me está diciendo casi inofensivo! ¡Sí! ¡Atacarle significa activar su mecanismo de defensa! ¡No le haga caso, general! ¡Destruya a ese monstruo de hierro ahora mismo! ¡Si dispara otra vez, todo volverá a empezar! ¡General! ¡Nuestro futuro está en peligro! ¡Órdeles, señor! ¡Por eso ha tenido que parar, general! ¡Se está acercando! ¡Órdeles, señor! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Hogar! ¡Alto al fuego! ¡El chico está vivo! ¡Es una trampa! ¡Lance el misil! ¡Está loco, Mangsley! ¡Todas las unidades! ¡Retirada! ¡Roger a Nautilus! ¡Responda, Nautilus! ¡Aquí Nautilus a la espera! ¡Lancen el misil! ¡Ya!